Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¡Eyo, what's up, bro! Bienvenidos a este nuevo capítulo de tu podcast favorito. Yo soy Titán Santander y el día de hoy estamos listos para esta conversación con nada más y nada más que Ángel Cabrera. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo acalorada. Demasiado calor. Me hace mucho calor. Muchísimo. Yo sé. ¿Tú qué tal? Ando a gusto también. Agustín Lara. Sí, con ese estercito gusto. No está tan... Está Agustín, está Agustín. Qué chido, qué buena onda. Ángel, a ver, músico en San Luis Potosí. Así es. ¿Eres de San Luis Potosí? Totalmente, orgullosamente. Orgullosamente. A ver, yo siempre tengo este pleito, la neta. ¿Cuál pleito? De ser músico en San Luis. Creo que San Luis Potosí, no creo, sé que San Luis Potosí es una de las ciudades más difíciles para enamorar con tu música. Totalmente, sí. Y ni siquiera, más bien, no enamorarlas, sino llevarlos a que te escuchen. Sí, atraer a la gente que diga un poco escucharte. Exactamente. ¿Tú cómo has vivido el ser músico en San Luis Potosí? Pues hasta eso ha estado bonito, pero a la vez es un poco complicado. No llevo tampoco años haciendo esto como para decir, no, batallado un chingo. Pero, bueno, un buen, perdón. No, date, date. Aquí no le tenemos miedo al vocabulario. Pero sí, ya, pues le llevo un año y medio en este rollo y ha sido bonito porque algo que sí se me dificulta mucho es tener un público, por así decirlo, más consolidado aquí. Pero hasta eso últimamente, este último año ha estado más, más, más este, ¿cómo se puede decir? Más... ¿Cómo has aterrizado? Sí, justamente, porque de hecho vengo de una, bueno, vamos a decirle minijirita. Ok. Eso es muy, una palabra un poquito muy grande, pero es como, fueron cinco series de toquines aquí mismo en San Luis nada más, pero seguidos, en un fin de semana fueron tres y ahorita nada más faltan dos fechas, si no me equivoco. Pero ha estado muy bonito porque justamente se siente cool cuando la gente empieza a cantar a tus rolas y saber, ah, se la sabe. Eso es algo muy bello. Así que ha estado, no digamos que mega complicado para el rato que llevo, pero sí, está bonito. Hay que disfrutar. ¿Autogestionaste esta gira? No, San Luis qué, no sé, él es el que está organizando este julio y principalmente es porque un amigo, Leiva, está, acaba de lanzar un sencillo hace poquito y pues sí, se armó como que con ese, ese concepto, justamente. Guau, ¿cómo vives al lado de la publicidad? Muy complicado, es lo que, es lo que más se me dificulta en este rollo, porque el tema de crear contenido justamente es para, para publicidad se me hace bien difícil en el aspecto de no se me ocurre qué hacer, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, a mí me han salido videos tuyos en TikTok así de repente. Qué oso. No, ¿cómo crees? Y es como guau, siempre me quedo pensando, ¿cómo le hacen para, para tener tantas ideas? Yo subo un video, no sé, en una semana subo cuatro videos, porque lo que tengo entendido es que hay que ser constante. Súper constante, sí. Exactamente. Y yo lo intento hacer, pero al cuarto video en la semana me quedo sin ideas y ya no sé qué hacer y me bloqueo totalmente en este aspecto. Así que está complicado. Pasa, sí. Es que realmente como que el ser artista independiente, tienes que hacer la chamba de un equipo enorme de management, ¿no? O sea, no nada más es componer, es... ¿te produces? Sí, bueno, últimamente, sí, bueno, de hecho ahorita se supone que el... la cosa por la que ando como que yendo a entrevistitas ahorita es porque acabo de sacar hace un mes y cacho un EP y es como que en forma de promoción, ¿no? Y ese EP justamente se trató de eso, de intentar hacer la mayor parte yo solito de la producción. ¿Cómo te fue? Experimentar mucho y estuvo muy entretenido, divertido, porque uno se da vuelo con muchas cosas así, es como que puedo hacer lo que se me pegue la gana, ¿sabes? Y eso está bonito. ¿Y cómo aprendiste la parte de producción? A mí, o sea, a mí me parece la producción algo difícil, complejo. Totalmente. Muy complejo. Sí, 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 la parte ya del... bueno, de la mezcla y el máster, sí, como que ahí apenas le estoy moviendo bien. Pero el que me está enseñando es un amigo que se llama Sani, que es productor y aparte él hace sus rolas, tiene su proyecto. Y de hecho él me produjo una rola hace... bueno, del EP produjo una y de... a principio de año saqué un sencillo y también lo produjo él y pues de ahí ya yo le fui diciendo, eh, esto cómo se la hace. Muévele aquello. Sí, 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 justamente así. Pero está bonito el darse la libertad de hacer las cosas tú solito. Sí, como que yo también, o sea, yo la verdad envidio mucho a las personas que se autoproducen porque pues justo puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, decirle, güey, yo quiero que suene así, ya está y bla, 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 ¿no? Esa parte me gusta mucho, pero... Ay, o sea, ver tantos botoncitos. Sí, sí, sí. O sea, acá y luego en la pantalla y tanto... Es que es demasiada teoría, o sea, son un chingo de cosas que a mí al menos me abruma. O sea, es tanto que no sé qué hacer con tanto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aparte, no sé si te pasó, por ejemplo, nosotros acabamos de estrenar rola por ahí, hace unos días. Y antes no nos pasaba, pero ahora que lanzamos esta rola, hubo críticas de producción. Hola. Cosa que no había antes, ¿no? Era como de, ah, está chingoncísima tu rola, o ah, la letra, bla, bla, bla. Y ahora era de, ¿y quién les mezcló? ¿Y quién les produjo? ¿Y por qué la batería suena de esta forma? ¿Y por qué no se... Como que se cuestionan un chingo, ¿no? Entonces, imagínate, si a mí, como que me da, uy, el lanzar una canción que yo escribí. Ahora una canción que tú escribiste, que tú hiciste la música, que tú produjiste. ¿Cómo te va en esa parte? ¿No te da terror? Totalmente, sí. De hecho, la rola que cierra el EP se llama Agonía, y esa rola es muy experimental en todo aspecto, ¿sabes? O sea, incluso la letra. Ahorita la escucho, y la letra está muy dramática, muy dramática. Ok. Porque justamente como que se trató de eso, de un momento de agonía. Pero justamente solo fue eso, un momento, ¿no? En ese momento me tenía mucha lógica, o sea, me daba mucha lógica todo. Y escuchándola en estos momentos es como, wow, la letra está curiosa. Ok. Pero me informan la instrumentación y todo eso. Sí, me gusta mucho porque, como te dije, me di vuelo demasiado. Y es como, tal vez esto no es lo que le gusta a la gente que me escucha, pero ahí está. Ahí está. Ahí está, nomás. Pues sí, es que es eso, como que tienes que creer en tu proyecto sí o sí. O sea, y defenderlo aparte, ¿no? Porque claro que dudamos. O sea, obviamente todo el tiempo estamos como de, ay, y si no es como la gran cosa, o si se escucha muy mal, o bla, 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 bla. Pero aún con esas dudas tienes que defenderlo al cien, ¿no? Porque si no te lo crees tú, nadie te va a creer. Claro, claro. ¿Dirías que tienes entonces un equipo de trabajo para llevar tu proyecto o es más individual? En la parte ya del proyecto, por lo menos las rolas en que saco y así, sí sería yo solo. Porque es que, si acaso el productor, pues como te dije, Sani es el que me ayuda mucho, ¿no? Pero ya por la parte de presentaciones en vivo y todo eso, ahí sí entraría un poquito más esa parte de un equipo. Por el hecho ya de incluir a los músicos y todo eso, que somos todos amigos, nos llamamos a toda madre. Y está muy bello, pero sí, está complicado. Claro. ¿Cómo te hiciste de ese equipo? Porque a lo mejor sí son compas, pero ya el modo chamba es otro rollo, ¿no? Sí. ¿Cómo le hiciste para formarte de ese equipo? Ay, Dios, fueron muchos debates en forma de que, o sea, nosotros somos amigos y claro que sí de fuera, pero por ejemplo en los ensayos, total seriedad, por así decirlo. O sea, venimos a ensayarnos a hacer desmadre, que está bien. Obviamente la parte de disfrutar es fundamental, claro, pero el hecho de estar cada quien por su lado y que les vale totalmente todo, eso fue como que la parte más difícil que llevamos entre nosotros los que tocamos en las versiones en vivo. Y pues sí, ha sido un largo camino de regaños, de debates entre todos hasta que ya todo tranquilo, nos entendemos perfectamente y es hermoso armonía. Sí, tiene que haber reglas, sí o sí tiene que haber reglas. O sea, por más compas que seas de tu equipo, tiene que haber reglas. O sea, porque justo es la parte de dividir, la parte de somos compas y venimos a disfrutar y qué chido que estemos haciendo música y la otra parte de si no hay reglas, si no hay seriedad, cómo avanzamos. O sea, sí, sí. Y va a haber discusiones all the fucking time, siempre va a haber discusiones, pero es justo cachar, ¿no? El por qué está pasando. No es la delgada línea entre el ego, ¿no? Y lo que neta tiene que ser. Entonces, qué chingón que lo estén llevando bien y que tengan este chip de vamos a hacer las cosas, esto es chamba, la neta esto es chamba. O sea, obviamente es súper divertido hacer música, es súper divertido crear eventos, pero al fin de cuentas es una chamba. Si lo quieren llevar a algo serio, pues sí tiene que ser como seriedad al asunto, ¿no? A mí me da mucho miedo, haz de cuenta, yo cuando estaba empezando, el tema de una banda, ¿sabes? Yo no sé, tú cómo lo has llevado, ¿sabes? O sea, se me hace muy difícil el concepto de una banda así, o sea, una banda, una banda, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando estaba empezando, unos amigos estaban haciendo cada quien su banda y así, ¿no? Y me decían, oye, quieres entrar ya sea de guitarrista, de bajista o entrarle también las voces. Y siempre como que me alejé un poquito de ese lado, siempre dije, no, es que me da miedo, ¿sabes? ¿Tú cómo lo has hecho? Está complejo, la neta sí. No, hombre, acá con Márter nos hemos agarrado de las greñas. O sea, sí hemos discutido, discutido. O sea, neta sí, sí han habido cosas de, güey, el chile me molesta mucho que hagas esta cosa y bla, bla, bla. No, güey, pero no, no, güey. Y nos discutimos cañoncísimo. Qué miedo. Sí, sí, la neta sí, al principio sí nos daba miedo. Pero en la actualidad sí entendemos como que, yo les llamo mamones educados. Tenemos que ser, a veces no funciona decir, güey, no me gusta que hagas esto, ¿sabes? O sea, a veces necesitamos literalmente sentarnos y decir, güey, al chile, esto me molesta, esta, esta, por esto, esto y el otro. Y la otra persona puede que se moleste y sea como de, güey, pero a mí también me molesta que hagas esto. Entonces, llevar esas discusiones es que son necesarias y siempre las va a haber. O sea, incluso siendo solista, un día vas a tener un equipo que se va a encargar de tus redes, de la publicidad, de no sé qué, bla, bla, bla. Y con ellos también va a haber pedos. Es normal, ¿no? Pero justo el entender esta parte de que son necesarias las conversaciones incómodas, son necesarias el hecho de discutir. Obviamente nunca cruzando la línea de faltar al respeto, ¿no? Porque ahí sí ya, mira, cuello, sí puede ser como una super red flag el faltarse al respeto. Pero al menos te diría que acá sí hemos llegado a discutir de formas muy, muy serias. Pero yo creo que es justo eso. O sea, podrá ser muy directo, podrá ser muy, muy serio, pero jamás nos faltamos al respeto, ¿sabes? Entonces, para mí me parece una bendición encontrarte un equipo que entienda esa parte. O sea, sí, totalmente. A mí me parece neta algo hasta divino encontrar a un equipo así. Entonces, obviamente sí da miedo. Yo siempre lo digo. O sea, tener un equipo de trabajo es tener varios novios, varias novias, ¿sabes? O sea, tienes que saber cómo hablarles, tienes que saber cómo llegarles, tienes que saber cómo discutir, tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta. Y lo mismo ellos hacia ti, ¿no? Como saber cómo tratarte es leernos. Entonces, así lo llevamos. Sí peleamos, sí peleamos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, esa parte es la que más me ha dado miedo, pero ya. Sí, la neta. Todo es bonito ahorita. Todo es bonito. Y sí, va a haber cosas incómodas, pero son necesarias. O sea, para crecer los proyectos siempre, siempre son necesarias. Y la neta, qué buena onda que te estés armando de equipo de amigos, porque también esa parte siento que es importante. Que te quieran, que acepten tu proyecto y lo impulsen, ¿no? Que también se apoyen entre ustedes. Sí, totalmente. ¿Sientes que sí hay un apoyo genuino? Sí, definitivamente sí, en todo aspecto. Y pues sí, eso yo siempre lo considero la parte de que no son, o sea, no porque suene muy mamoncito, por así decirlo, pero sí o sí, si trabajamos juntos, pues en cierta parte les tiene que gustar el trip totalmente. Y pues sí, gracias al destino de la vida, lo que sea, no sé, a lo que crea cada quien, pues sí, les gusta y a mí también y todos, es hermoso, la verdad. Están felices y contentos. ¿Qué consejo le darías a una persona que va a sacar su música? Guau, ay Dios, no sé. Sí, está muy complicado, pero totalmente que confíen en que, bueno, primero que le tiene que gustar, ¿no? Siempre tienes que estar 100% seguro de que esto me gusta, esto soy yo, ¿sabes? Esto es 100% lo que yo hago, lo que me represento, o sea, esto soy yo. Y sí, tener confianza totalmente en ti y que te valga totalmente lo demás, eso está. Yes, eso es importante. Crean en ustedes y que les valga cacahuate. Y yo, todo lo demás. La vamos a cagar, van a salir cosas raras y tenemos que experimentarlo, ¿no? Y es parte de claro. Claro que sí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En Instagram, Ángel Cabrera Oficial, que de hecho en la uni me hacen como que un mame ahí de que me ven. Ah, es Ángel Cabrera Oficial. Es el oficial, cabrón. Y ya sé que ya lo agarraron de mame. Y en Spotify y todas las plataformas digitales, Ángel Cabrera nada más. Así, Ángel Cabrera. Pues ya sé la sandwich para que vayan a buscarlo, para que vayan a buscar y escuchar sus rolas. Muchísimas gracias por estar por acá. No, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos verte pronto por acá. Otra vez estaría chingoncísimo. Ojalá que sí. Ojalá que sí, que esté arme. Y muchísimas gracias a ti por ver este episodio. Comenta lo que gustes, exprésate en los comentarios y sigue a Futuros en Luis en todas sus redes sociales. Yo soy Titan Santander. Tengo una banda que se llama Marta El Soma. Ve a escucharla ahorita mismo. Y muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.